Caminando hacia el futuro, porque ellos, al decir de José Martín, son la esperanza del mundo, un total de 309 niños de la enseñanza preescolar del municipio de Medialuna, recibieron diplomas de graduados e inician una nueva etapa de la vida escolar. Un logro de la educación en el territorio para la preparación de las futuras generaciones sobre la base de valores humanos solidarios, con el apoyo de las familias que hoy celebran junto a los pequeños de casa. Para mí es un orgullo, ya que ha llegado satisfactoriamente a esta etapa de su vida, y es muy importante, muy bonito, ella se siente feliz, nosotros también. A ver, papá, le cuéntame. Bueno, ella está súper contenta, muy motivada por la escuela, ya venció su preescolar, y ahorita va para el primer grado, feliz desde temprano, orgullosa que venga con la maestra, con los niñitos, los compañeros, la foto, todo, mucha alegría. A ver, ¿cómo te llamas? Ibiana. A ver, Ibiana, ¿estás contenta, estás feliz hoy? Sí. A ver, ¿qué grado venciste hoy? Preescolar. La graduación de la enseñanza preescolar, más que un logro del sectorial de la educación en el territorio, es garantía de continuidad del proceso social cubano, la formación del joven integral que demanda la patria. La educación, al decir de José Martí, es preparar al hombre para la vida. Mariela Fernández, para el Sistema Informativo de la Televisión Rammense. Mariela Fernández, para el Canal Cubano de Noticias. Mariela Fernández, para el Canal Cubano de Noticias.